Allá para mi gente de Tejó piso un saludazo, a mi gente por allá de Chantazgo el saludazo, avanzamos! Los vicios hechos en la vida, no son dinero ni fama ¡Ahora viajó! Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borraran El bus que dejo en la montura y que lo usará una dama Y así ya dejo de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen caballo Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borraran El bus que dejo en la montura y que lo usará una dama Y así ya dejo de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las ancas de una dama Y así ya dejo entre mis dos vicios Y así ya dejo con mi cuero borraran Y así ya dejo con mi cuero visión